Este es Eliezer Lipa, un judí muy simple. No sabe estudiar Torah, tampoco sabe las traducciones más básicas de la tefilah. Sin embargo, es una persona muy buena y muy fiel a las mitzvot. Todas las mañanas se levanta temprano y va a hacer tefilah con el miñán. Responde amén a las brajot. Sigue criata Torah de adentro del humash y trata con amabilidad a todas las personas. Lamentablemente, Eliezer Lipa perdió a sus padres cuando tenía tan solo un año. Su papá se llamaba Reb Elimelech y era un judí jajam muy importante y respetado. Su tío, Reb Abraham Leib, quien era un hombre muy simple, lo adoptó y lo crió como un hijo propio. Ya desde chiquito, Eliezer Lipa sabía plantar, cortar leña y construir diferentes cosas con piedras y cemento. Sin embargo, hubo una cosa que su tío Abraham Leib no le pudo dar. Y eso fue clases de Torah. Cuando llegó a edad de Shidujim, se casó con una chica también huérfana y simple. Después de 10 años de casado, fueron bendecidos con un hijo, a quien llamaron Elimelech, al igual que su padre. Después de 5 años, tuvieron otro bebé. Lo llamaron Zushe. Elimelech, Zushe, qué lindo verlos. ¿Cómo están? Baruch Hashem. Hola, Eliezer. Aquí tienes este té. Con él, te calentarás un poquito. Gracias. Contame, Elimelech, ¿qué aprendiste hoy en el Heider? Hoy con el more practicamos leer. Es muy difícil. Sí, tenés razón. A veces, al principio, es un poco difícil, pero ya te vas a ir acostumbrando. Eso espero. Ya estuve casi una semana intentando. Y me olvido de los sonidos de la de Kudot. Espero que pronto mi cabeza empiece a retener esta información tan difícil. Sí, Elimelech. Besdrat Hashem. ¿Y tú, Zushe? ¿Qué estuviste aprendiendo estos días? El Alonbeis. ¿Querés traer el libro de la Sotiot y practicamos un poquito? Bueno. A ver, a ver. ¿Qué letra es esta? Esa es la Gimel. Muy bien. ¿Y esta? La Zain de Zushe. ¡Guau! Maravilloso. ¿Y esta? La Lamed. Pensá un poquito más. ¿El 3? No, no estamos leyendo números. Estamos leyendo letras. Ay, no me acuerdo. No te preocupes. Algún día las aprenderás bien. Falta un poco de práctica. Bueno, bueno. Ya llegó la hora de ir a dormir. Hagan ver a Jajaron, ¿ah? Y no se olviden de decir que Rihachem a la mitad. Sí, Tati. Laila tos. Me preocupa un poco que los niños están avanzando muy lento con sus estudios. Sí, es verdad. Yo también me di cuenta. Puede ser que les cueste un poco, pero... 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 Sus melamtim son buenísimos. Estoy seguro que los van a ayudar a salir adelante. Beserat Hashem. Cambiando de tema. La familia Levinson tuvieron mellizos. Ellos viven un poco ajustados con el dinero. Les prepararé una rica cena para toda la familia. ¿Se la podrías llevar? ¿Seguro? ¿Querés que les lleve algo más? Sí, les prepararé un paquetito con un poco de dinero para los primeros días. De esta manera vivirán más tranquilos. Un día, Rebeliá Yolipa se levantó temprano por la mañana, hizo tefilá y luego se fue a trabajar como todos los días. De pronto, ves que hay mucha gente alborotada. Nota que se trata de un hombre simple que le está contando cuentos a la gente. Lo que él no sabía es que en realidad se trataba del Baal Shemtov. Queridos Yehudim, les quiero decir algo. Todo lo que un Yehudí haga para Hashem, hasta la acción más simple, no importa si es grande o pequeña, si la hace con todo el entusiasmo posible, alegría y entrega, no tiene precio para Hashem. Y Hashem en ese momento se dirige a los ángeles y les dice, miren al Ma'asetov que está haciendo ese Yehudí. Y luego Hashem le da Berahá. Maravilloso lo que dijo este hombre. Toda acción que un Yehudí hace para Hashem, con entrega completa y con alegría, no tiene precio en los ojos de Hashem. Wow, es hermoso esto. Por favor Hashem, dame el mérito de hacer por lo menos una mitzvá, con completa entrega y alegría, con todo mi corazón. Pasaron las semanas y rebelión Yolipa no podía dejar de pensar en las palabras de Balshemtov. De pronto, se le ocurrió una idea. ¡Sos justo la persona que estaba buscando! ¡Shalom Alejem! Oh, Alejem Shalom. ¿Cómo estás querido amigo? ¿Qué te trae por aquí? Eh, 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 tengo, tengo algo para ofrecerte. Hmm, ¿te escuchó? Te quería ofrecer la siguiente propuesta. Como ya sabés, yo le llevo el agua a las cuatro personas más ricas y adineradas del pueblo. Sí, soy consciente de eso. Bueno, ¿viste que vos le llevas el agua a los cuatro Batekneset de la ciudad todos los días? ¿Qué te parece si cambiamos? Hacemos un intercambio. Yo le llevo el agua a los Batekneset y a cambio yo te dejo llevar el agua a los cuatro ricos de la ciudad. Y te aseguro que vas a tener una muy buena ganancia. ¡Seguro! Me viene súper bien ganar un poquito más. ¿Entonces es un trato? Así es, es un trato.